Te vi soltándote y bellaqueándome Oh-eh, 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 oh-eh Levante la mano si beben y fuman Si las bellaqueras suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero Que no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bellaquear pegadito en la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando el trollarico Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida Todos los panas quieren darle una partida Se buti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y yo te voy a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Mami, yo me quiero envolver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te voy a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared V equipeOMETELA V Y yo quieroốn partírte Te vi soltando Te viinackeándome No me voy a, no me voy a, no me voy a, no me voy a Soy mala, mala de verdad, mírame en la cara Si no eres real, mejor que te vayas No podrás quedarte en mi casa A mí me gustan las mujeres when they shake their eyes A mí me gustan when they wanna go and get it, yeah, yeah A mí me gustan las mujeres when they shake their eyes I don't know what you used to, but I know that you have never